La portavoz del grupo municipal de Vox en nuestra ciudad, Paula Badanelli, ha hecho un llamamiento a todos los cordobeses que se sienten españoles a que acudan a una concentración por España el próximo domingo en Capitulares. Vox se suma, ha explicado a Onda Mezquit Televisión a la convocatoria de la plataforma España Existe, que se celebrará el próximo domingo día 12 de enero a las 12 horas a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. Se produce tras la formación del nuevo gobierno de la nación y se trata en este caso de defender a España de los ataques de los separatistas, setarras y golpistas, por eso hay que salir a la calle. Además, añade, hay que acostumbrarnos a salir a defender lo que queremos. Creemos que nuestro país es importante y los que queremos defender a España de los ataques de los separatistas, de los proetarras y de los golpistas, tenemos que salir a la calle y además creo que tenemos que acostumbrarnos a alzar la voz y a defender lo que de verdad queremos y en las cosas que creemos porque vamos a sufrir, yo creo que, muchos ataques durante esta legislatura a nuestros cimientos. Badanelli ha explicado a sí mismo que desde su formación quieren invitar a todas las personas que quieren defender a su país de los ataques que ya ha sufrido y de los que desgraciadamente va a sufrir.